¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Armando de Yeah Compa Y me está pegando bien más sin el sol Pero sí amigos, como ya vieron en el título del video Un día entero comiendo en el Oxxo Así que sí, vamos a hacer desayuno, comida y cena en Oxxo Que claro, vamos a intentar comer cosas pues bien A la vez te salió bien rápido el sol Y sí amigos, son las 11 de la mañana Nos levantamos muy tarde ¿Y por qué digo nos levantamos? Porque aquí está nuestro compa Fabi ¿Qué pasó? Que viene a acompañarnos, ¿qué dices morro? Nada, esperando comer ya ¿Tienes cara de dormido men? Ya sé, pues nos sacamos de la tarde, no te hagas Y bueno Fabi, ¿qué dices? ¿Que vamos a desayunar o qué rollo? ¿Tú qué crees que vayamos a encontrar en el Oxxo? Yo digo unos sándwiches o unos hot dogs, quién sabe Oye, sí es cierto, a lo mejor ir de comida, ¿no? ¿Quién sabe? Igual una marután por ahí, ¿no? También una dona A ver, igual una dona, quién sabe Vamos a estar viendo por ahí amigos Pero sí vamos a tratar de comer bien también O sea, no pasarnos de lanza con la chatarra Y un chorro de cosas Pero pues sí Entonces ya tengo hambre, ¿tú qué dices? Y vamos para allá amigos Vamos Y ahora sí, aquí estamos en el Oxxo Que dice Oxxo Super Me imagino que va a ser un poco más super Me refiero a supermercado, ¿no? Amigos, miren ese bollito, no manches Que genial Y pues sí, vamos a ver qué desayunamos amigos Ahí está, miren Oxxo Super Como que tienen promociones y todo Entonces, pues vamos a entrar Vaya Chequese Y bueno, aquí estamos ya en el área de comida Y pues vamos a ver qué hay por aquí Aquí estamos viendo más o menos Qué podemos agarrar Hay algunos sándwiches Están las pizzas Hay como burritos por ahí Se ve bien, ¿no? También Burritos de machaca Estos son como cuernitos Así como un sándwich También con jamón y queso Tipo manchego Wow, se ve bien Un mega burrito, dice Hay unos tipos softwares Así como sándwiches muy grandes También tenemos los famosos vikingos de aquí Con sus respectivos toppings y todo Tenemos marushanes Nachos Y un chorro de cosas por aquí Como que sí está medio surtida Esta parte de la comida, ¿no? Pues vamos a ver qué agarramos Estamos viendo que hay varias promociones Muy buenas de aquí de vikingos Y encontramos esta de dos vikingos Y una soda por 31 pesos Así que yo creo que vamos a agarrar esa para desayunar Buena, es hora de prepararnos nuestros vikingos Lo bueno es que hay cuatro salchichas de aquí O sea, van a ser dos para mí y dos para el Fabi Un poquito de tomate, ¿por qué no? Un poquito de cebolla Ministro Ahí está el akatsu La mostaza Y la mayonesa Yo me lo voy a preparar así bonito como en la foto Bueno amigos, conseguimos estos dos vikingos Y una soda por 31 pesos O sea, fueron 31 pesos por mí 31 pesos por el compa Fabi Y pues vamos a comer a un lugar Porque pues no tiene mesitas Ni sillitas, ni nada por ahí Entonces creo que vamos a ir a ese café de mí a comer Olviden amigos, decimos mejor comer aquí En la sombrita bajito del puente Porque pues quién sabe si nos digan algo ahí Por no estar consumiendo, pues por ahí no A ver, la primera mordida No hay comido vikingos Así que vamos a ver qué rollo ¿Qué dices, eh? ¿Bien? Ok, ya nos queda un hot dog Y ya también un hot dog Con las soditas y todo, ¿no? La verdad sí están buenos amigos O sea, bueno, a mí No sé si se me hicieron, o sea, pasarles Y pues por el precio La gente está muy bien No sé si un día están contos de dinero Pues pueden llegar y desayunar Son dos Y la soda por 31 pesos Pero era una promoción que duraba hasta el 12 de septiembre Así que pues en estos tres días háganla Pero creo que siempre tienen promociones Sí, siempre tienen promociones Entonces creo que el 12 de septiembre es 2x1 también O sea, está recomendado amigos Pues sí amigos, misión cumplida Ya terminamos nuestros hot dogs Y nuestras, bueno, casi las sodas Pero pues entonces vamos a hacer un poco de tiempo Para irnos hasta la hora de comida, ¿no? Así es Igual dices, lo recomiendan los vikingos Sí, sí, lo recomiendo Yo diría que Oxxo, desayuno, vikingos Pasamos, estuvo bien Y comimos sano, por así decirlo, ¿no? Bueno, entre comillas Entre comillas Entonces vámonos a la tarde Ok amigos, ya son las 4 y media de la tarde Y ya es hora de comerte ¿Qué dices, morro? ¿Tienes hambre? Sí, un poco, sí Sí, yo también, morro Igual a ver, pues, qué encontramos ahí No sé qué vaya a ver O sea, a lo mejor pizzas o quién sabe Pero pues vamos Es otro Oxxo también Por cierto amigos, les recomiendo Este video que está apareciendo En este momento aquí arriba Es cuando fuimos unos amigos Y yo a una casa abandonada Y dije que si llegamos a 4 mil likes 4 mil likes amigos Íbamos a hacer un 24 horas ahí O sea, nos íbamos a quedar a dormir Y pues pasar 24 horas Y la verdad es que me da mucho miedo Pero pues si llegamos Que ya falta poco Lo vamos a hacer Oigan amigos, siento que en esa toma Cada vez me fui haciendo un poquito más así Porque me está pegando mucho el sol Así que vámonos para adentro rápido Aquí andamos amigos En el Oxxo Ok, ahí vamos a la área de comida De nuevo Que se ve casi igual que el otro Pero pues Uy, igual una marruchana No, no, a lo mejor es algo más saludable Como les decía Mira, yo digo que hay comprado Unos frijoles Unas tortillas Y ya unos taquitos Que nada se hace Miren amigos No manches que eso También hubiera estado muy bien Para el desayuno Arroz con leche Vámonos Tiene como veo ahí Como canelito y todo Aquí arriba Y pues se ve bien Eso también hubiera estado bueno amigos Un licuado de plátano Y pues No sé que más cosas me traerá Pero hubiera sido bueno Para el desayuno Parece que el pabe Iba a agarrar una dona Y eso morro ¿Por qué? No se van a tocar nada más Voy a ir a donas Y pues se ven buenas Y se ven prometedores ¿Qué pasa? Uy, pues si se ven bien ¿Cuál agarró? Botel y la... Botel aquí abajo Bueno amigos Al parecer yo voy a agarrar Unos burritos de machaca Con un reprito Aquí está la dona del pabe Y voy a agarrar un agua Un agua porque Eso de tomar sol en las mañanas Como lo hicimos ahorita Pues como que no está muy bien A ver la opinión del pabe De la primera mordida ¿Está buena? ¿Está buena? Pues se ve bien A ver muéstrala Sí, me da un buen saborcito Bueno amigos Pues vamos a calentar los burritos Aquí en el micro Vamos a primero quitar La bolsita Bueno amigos Y un minuto y medio después La última mordida No te duro nada de eso Aquí viendo los burritos Vemos que viene con una salsa sonora Entonces pues vamos a calentarlos ahí No sé si este material Se puede meter ahí al micro No sé ¿Qué dices? Algunos dicen que no Otros si lo hacen A ver, no lo estoy seguro A ver, vamos a meterlo una vez Y pues ¿Cuánto? Unos 20 segundos tal vez Pues bueno al parecer ya Bueno vamos a probarlo Ahora sí Bueno amigos Ahora sí Ya vamos saliendo aquí del Oxxo Y a mí se me hicieron bien los burritos No se me hicieron tan ricos Como caseros o algo así Pero están pasables Fue buena comida Y me está pegando Inmachinersal otra vez ¿Y a ti cómo se hicieron? Porque también le compartí al Fabio burritos Y así Sí, me dio un burrito y medio Y pues a mí se me hicieron buenos O sea siento que bueno No sé si ¿Cuándo me gustaron? Entre el agua, la dona Y los burritos Fueron 51 pesos 54 creo o algo así Bueno entonces yo digo que si está bien O sea de que por 55 pesos Ya tienes tus burritos Tu dona y tu agua Ahí pues yo creo que está bien Sí, se me hace bien Pues entonces espera Que se nos haga de noche ¿No? Ajá Vamos Bueno amigos ya llegamos aquí Al Oxxo para cenar Y también aquí ya está el Fabio Andamos Y de hecho tenemos Sí, tenemos ropa diferente Porque pues obviamente Nos cambiamos Nos bañamos Todo ese rollo Y pues aquí estamos ya Para ver que cenamos Antes de empezar con esto Les voy a dar una noticia rápido Mientras ustedes están viendo este video En cuanto se subió Voy a estar contestando Todos los mensajes Que me pongan en Instagram Para platicar Para que me digan Que les gustaría ver en el canal Un chorro de cosas ahí Lo que quieran Igual si no estuviste cuando se subió el video Pues siempre les contesto A los que me hablan en Instagram Así que escríbeme algo Pero bueno vamos a este Oxxo amigos Bueno amigos hay un chorro de cosas aquí Sandwiches, pizzas y pues todo lo que ustedes ya saben Y vieron en este video Pero como que ya me da flojera de esto Así que a lo mejor agarro Una maruchal Porque pues ya es algo diferente Ya no agarramos cosas de aquí del refri Y pues vamos a ver Entonces que para ver que vas a agarrar de comida Yo creo que unos sandwiches Porque bueno no se van a tocar tanto una maruchalita en la noche Pero pues unos sandwiches yo creo que está bien Ligero Ligero está bien A ver una piseta también estuviera bien Pues al parecer este me va a agarrar pizza En vez de sandwiches ¿Se antojó más o qué rollo? La mamá no quería y dije pues todo bien Le comparto acá Yo pues aquí viendo las maruchanas De un chorro de sabores Se me hace que voy a agarrar la original La de camarón Bueno ahora un camarón con chile Ándele este es el bueno Camarón con chile piquín amigos Se me hace que voy a agarrar este Que men ando haciendo como prepararlo Ok vamos a hacer la maruchana ahora Al parecer aquí con esta cosa roja Pues sale agua caliente Entonces vamos a ver que rollo Que está funcionando Ok Ya está viendo la pizza este men Pues abrió una de estas Como cajitas para los hot dogs La hizo grande Y pues va a poner ahí la pizza Miren amigos no se se ve por ahí Pero está como burbujeando Entonces quizá ya está Igual mi maruchan Pues al parecer Ya está bien Pues ahora sí amigos Tengo mi maruchan Este men tiene su pisita ahí Y que la vas a entrar duro ya Pues sí A ver no me veo ahí Muy buenas horas de comer Y a ver vamos a probar la maruchan A ver cómo sabe Así está bien Sí mambo está Está bien amigos La verdad es que confieso Que hace como más de dos años Tal vez Que no como maruchan No sé Dos, tres años Que no como maruchan Y pues sabe rico Me recuerda muy bien Que obviamente gustó Sí yo creo que Si vale los 30 pesos La piscita esta es food Está buena ahí Dura que dos minutos Buena hacerse Tranquilo Entonces Vamos a darle Se movió todo Bueno amigos Ya terminé de comer Y este men también Pero pues más o menos Estuvo buena Estuvo buena la maruchan Digo si es como me recordaba Tranquilona Bien Pero esa pizza Esa pizza amigos Sí la probé Y está malísima No sé si porque La hicimos nosotros De alguna manera extraña O algo así Porque así es la marca Quién sabe Pero no Es lo peor que he comido En queso La neta El queso está muy rancio Bueno amigos Ahora sí Ya terminamos de comer El compa y yo Nos aventamos Nos aventamos Pues un día entero Comiendo en Oxxo Pero pues sí Fue una buena experiencia Me gustó hacer algo así Como diferente Nunca me imaginé Estar pensando en comer Un día en el Oxxo Y me gustó Sí sale barato Pero pues hacer eso Todos los días Te va a gastar Un buen dinero O sea No es recomendable Es mucho mejor La comida casera Que hace mamá Bueno Hay una amiga De ahí de la universidad Me dijo que Un primo de él No bueno Nos pidió que le mandáramos saludos Se llama Jordan Marja Me dijo Jordan Marja Saludos Saludos amigo Por cierto Recuerden ir al video De la casa abandonada Para que dejen su like En cuanto llegamos A los 4000 likes Vamos a hacer el 24 horas ahí Qué miedo Pero pues Yo no les miento amigos Y les voy a cumplir Pero bueno amigos Espero les haya gustado mucho Mucho este video Ya sabes que puedes dejar tu like Y comentar Ya sabes Me encanta cuando comentas Siempre estoy leyendo Y respondiendo todos sus comentarios Ya saben Si quieren comentar Algo por aquí De algún video que les guste Que les gustaría que yo hiciera O algo así Pues comenten Ahí les voy a responder Ya sabes Todas las redes sociales Están con nombre del canal Yeah Compa Más fácil Todas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Ya saben En Instagram Pues estoy contestando a todos En este momento Y pues siempre también Pero bueno Yo soy Armando De Yeah Compa Están con nombre de clubs Tres Chau 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 ¡Gracias!